Ya aquí con Juan Francisco el Gallo Estrada, mi querido Gallo, gran demostración, peleaste por nota, como lo dijimos en la posición de Rinside de Box Azteca, ¿cómo evalúas tu desempeño esta noche aquí en la Ciudad de México? Bueno, en comparación de la pelea pasada, yo creo que me sentí, la verdad, un 100% en esta pelea y creo que me sentí fuerte y rápido. Muchísimas felicidades, la forma de tirar ese gancho de izquierda, antes lo veíamos nada más a Julio César Chávez, ¿qué va a pasar? ¿qué viene para el Gallito Estrada? Porque cuando venías arrasando fuerte, yo te colocaba como el abanderado del boxeo mexicano, esas lesiones como que hicieron un espacio muy grande, ¿qué va a necesitar el Gallito para poder tomar ese lugar? Bueno, más que nada, seguir peleando más seguido, ¿no? Y pues gracias a Dios ahorita ya no me la mano y pues las lesiones, uno, uno, llegan cuando uno no lo espera y pues hay que recuperarse de ella, gracias a Dios volví, volví con todo, ¿no? ¿Podemos decir que las lesiones quedan en el pasado y que físicamente estuviste al 100%? Sí, la verdad que pues gracias a Dios me moló la mano y pues físicamente me sentí bien, pero hice una buena preparación y me sentí muy fuerte, la verdad. Mándale un mensaje al Chocolatito González porque la próxima semana estará en la Casa del Boxeo peleando desde el Madison Square Garden de Nueva York. Ya que no le corra, ¿no, mi gallo? ¿Qué le dices? Bueno, más que nada que toda la gente quiere ver esa pelea y pues si no quiere pelear, aquí le tengo un recadito yo. Ah, ¿vienes preparado? Aquí tengo sus dos regalitos por si no quiere pelear conmigo. Por si le hacen falta, dice el gallo Estrada, así que compañeros regresamos con ustedes a la posición de Risa y adelante, Charlie. Ja, 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 espero que no sean los de... bueno, en fin, el ama, ¿qué te deja lo del gallo Estrada? Estamos redondeando una gran noche de boxeo, me deja una satisfacción enorme el gallo Estrada principalmente, también el Pantera Neri, lo que nos están dando nuestros boxeadores mexicanos que prometen un gran futuro. Buena noche de boxeo hoy y lo que viene, Sara, en las próximas semanas. En definitivo, atención con lo que viene justamente, Román González, Gennady Golauki, que lo tendremos a través de Boxaste Casiente en la Casa del Boxeo. Pero para que vayan comparando los momentos, este, evidentemente, analizar lo que es el gallo Estrada con el rival que tuvo y lo que va a tener el chocolate González también. Así es, es una pelea de sueño para el gallito Estrada, creo que tarde o temprano van a tener que pelear. Me dicen por aquí que sí inicia una campaña de internacionalización para el gallo Estrada, lo conocen perfectamente, pero quieren tenerlo en Estados Unidos. Me parece que se lo ha ganado, vendrán boxeadores mayores también, y evidentemente nuestro recorrido, nuestro camino para el 6 de mayo, el duelo Julio César Chávez Carrasco enfrentando a Saúl Canelo Álvarez. Ya lo saben, a través de Boxaste Casiente en la Casa del Boxeo. ¡Nos vamos, dama! Hasta la próxima semana. Y el 29, Omar contra el inocente. ¡Ah, bueno, desde ahí empieza el asunto! Señores, pásenla muy bien, nos vamos, chao. Bueno, señores, pásenla muy bien. Un beso para mi madre y para mi madre Fernández. Buenas noches, buena suerte.